Este es el módulo de SEAT De las últimas versiones El que trae fibra óptica Funcionando perfectamente Este es el menú principal Solo que como no está conectado La mayoría de funciones no sirve Pero funciona perfectamente Cuando se conecte y se programe Va a funcionar En su totalidad Solamente es el módulo La pantalla es aparte Pero ahí está funcionando Eso es todo